Hola Jonathan Martínez de Babel.com Profe, en cuanto al tema defensivo creo que no es un secreto que a Medellín le ha costado mantener el arco en cero en gran mayoría de los partidos que ha jugado mientras os ha estado al frente más allá de eso siente que con los jugadores que llegaron para reforzar esa línea hay un trabajo que ya lo va dejando ciertamente tranquilo independientemente de si recibió o no goles, gane o no los partidos muchas gracias bien, si yo creo que hemos ido mejorando ahí muchísimo más que el análisis de si recibimos goles en todos los partidos o un gol yo te invitaría a que mires las estadísticas cuántas veces nos han llegado por partido con posibilidad de gol los rivales y eso si me preocuparía porque capaz que pegan en el palo las tapara nuestro arquero y haga 10 tapadas por partido nos salvamos en la hora y como no recibimos goles ah, entonces está todo bien y el análisis es al revés o sea, hemos recibido goles pero el trabajo defensivo ha sido bueno del equipo en general desde nuestros delanteros a los mediocampistas porque hemos limitado mucho el trabajo de ofensivo de los rivales no van a ver en los últimos partidos que nos lleguen muy asiduamente incluso Águilas nos remata una vez que es ese último remate del último minuto entonces sí, estoy conforme con lo que están haciendo los defensas los mediocampistas y los delanteros en la fase defensiva Profe, buenas tardes Jairo Moreno fue casi un deseo del jugador que puso por delante ese deseo de estar en el club y que es encomiable y es admirable en un mundo tan materialista y creo que inmediatamente el presidente al ver eso y al sentir que es un jugador del club decidió que tenía que venir lógicamente que me preguntó Jairo Moreno, la clase internacional jugador de selección cómo no vamos a querer que venga ahora, él viene de una lesión que lo postergó en los últimos tiempos ahora de no jugar allá y tenemos que ponerlo en forma y ese es el siguiente paso ahora en cuanto a lo de centro delantero nunca apurado es bueno contratar o tomar decisiones si no se dio en el periodo normal de pases que es cuando más oferta hay vos tenés que entender que no es fácil encontrar un número 9 y que te asegure goles lo busca todo el mundo nosotros tenemos a Pons tenemos a Brian tenemos a C3 que juega en esa posición también tenemos a a Dávila que es el goleador de sub-17 lógicamente que si hubiese surgido un nombre como el de Jairo Moreno para esa posición lógicamente que también yo hubiese dicho que venga pero no ha surgido no ha habido esa posibilidad porque estamos fuera de la apertura de la ventana de pases entonces los jugadores ya todos han optado por equipos las transferencias ahora son de jugadores libres y que tiene que venir muy muy así caer muy 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 que calce mucho ¿no? pero siempre estamos abiertos que si viene un jugador de la calidad de Jairo Moreno en otras posiciones y también siempre es mejor que haya más y no menos profesor buenas tardes Juan Carlos Arisizábal de Alrojo y o radio de Ondas de la Montaña profesor lo de Jairo Moreno siempre era lo hablábamos muchas veces en ruedas de prensa allá en la sede siempre era como una hipótesis como de pronto quién sabe si ocurre ya sucedió ya es una realidad a priori usted por lo que conoce de él piensa en él sin todavía tenerlo entrenando ni nada pero piensa en él como jugando en dónde en el equipo como en qué lugar lo vislumbra usted en su mente colocándolo en la cancha y segundo y segundo cómo afinar cómo lograr afinar el equipo en las dos áreas porque es que el tema de las áreas ha sido complicado se genera pero no se define se comete un error y se le cobran al equipo inmediatamente cualquiera de las dos cosas que se afine le va a generar al Medellín ganar los partidos cómo afinar eso profesor buenas tardes bien el primero donde lo visualizo donde ha jugado siempre por la banda izquierda y en cualquiera de las dos posiciones o en una posición y yendo mucho al ataque es una calidad de jugador que tendríamos que nos va a cubrir toda esa banda yo creo ayudar a cubrir junto con los que ya tenemos siempre y cuando lo pongamos en forma lo más pronto posible y empiece a competir en cuanto a las dos áreas sin ninguna duda que se definen los partidos ahí es más viejo que yo eso lo decían los técnicos que yo tenía cuando era joven en las áreas se definen los partidos a favor o en contra no hay ninguna duda también también es sabido que en el otro sector que va entre área y área es donde se controlan los partidos y donde uno dice o visualiza si el equipo juega de acuerdo a lo que entrena yo estoy conforme con con esa parte ¿verdad? creo que estaba el equipo está jugando como entrena y y como bien dice usted nos ha costado a ver ha habido partidos como el que a mí los los puntos que me duelen son los de los de Boyacá ¿verdad? porque erramos un penal y porque después tuvimos un gol que es válido en el resto del mundo pero acá no ahí ya estaríamos en otra en otra posición y estaríamos quizás haciendo otro tipo de preguntas no nos habría dolido tanto esa falta de definición y en cuanto al otro bueno lo contesté anteriormente si es verdad nos han llegado poco y nos han convertido ¿cómo se soluciona eso? no conozco otra manera más que entrenando entrenando mucho hablándolo y entrenándolo mucho y con el tiempo y la competencia tratar de que en el próximo partido no repitamos los mismos errores que nos llevaron a que nos convirtieran el otro día muy rápido en contra jaguares y a la vez tratar de trabajar otra vez la definición de tal manera que tengamos seguridad cuando lleguemos ahí a empujarla solo conozco esa manera no hay otra y lo principal es que todo lo otro lo que hablábamos lo que no se desarrollaba en las áreas funcione de tal manera que sigamos recibiendo pocos ataques de los rivales ¿verdad? y tengamos muchas posibilidades como las que hemos tenido hola profe aquí a su derecha ¿qué tal? ¿cómo estás? Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte Deporte G5 es que profe llama mucho la atención porque semanas atrás cuando le consultábamos el tema de Jairo Moreno usted manifestaba que era un nombre que usted no lo tenía en el radar y que cuando hablábamos de esta semana donde si hay inscripciones usted no pensaba en esa posición que había otra posición más que cumplir y lo que que había que que suplir perdón la de centro delantero y lo que le alcanzamos a escuchar es un deseo del jugador es decir no es una petición del cuerpo técnico tener a Jairo Moreno ahí no, no, no no saque de contexto y en otra intención que la palabra no, no, no o sea le estoy contestando sí, claro usted me pregunta y yo le digo no, no para nada eso que usted está elucubrando o que ha percibido de mis palabras si fue que yo las dije y están mal dichas las vuelvo a decir ahora encantado de que venga Jairo Moreno una calidad de jugador internacional que juega en la selección y en una ventana en que no estaba presupuestado para nosotros traer jugador porque después que termina y se cierra la ventana de esa es difícil que aparezca esa clase de jugador esa calidad de jugador eso es lo que yo quiero expresar bienvenido venga que viene y más encima valorando el deseo del que antepuso ante lo material venir a su equipo venir a Medellín eso es lo que quise decir si dije algo que lo expresé mal me estoy rediciendo y ahora para que usted lo interprete de la manera que lo estoy diciendo encantado contento de contar con Jairo Moreno una clase de jugador que nosotros nos va a aportar muchísimo solamente que ahora hay que ponerlo en competencia ok está bien profe lo otro es el tema de la competencia entonces porque viene de una para larga Ricaurte viene de una para larga Pardo viene de una para larga hace rato estamos esperando que aparezca en una nómina de convocados porque ya los vemos trabajar con el equipo entonces ¿cuánto le va a costar a Jairo precisamente volver a una convocatoria con Medellín? porque si uno se pone a analizar prácticamente la misma situación de los tres ¿qué le puedo decir? si tuviera mi alcance que no se hubiese lesionado Jairo en otro equipo y que viniera compitiendo lo hubiese hacer pero no tengo ese poder lo único que le puedo contestar es que me estoy de acuerdo con usted viene de un para largo llegamos y Ricaurte Pardo en ese momento y Bargüen estaban lesionados a las dos semanas se lesionó Mosquera Monsalve recayó después del partido que jugó acá que había hecho una buena entrada me acuerdo que ustedes me preguntaron dije vi bien a Monsalve son cosas que suceden y que imagínense no había llegado yo acá y se habían lesionado esos tres o sea no tengo como controlarlas si le puedo informar que cuando estén bien que cuando yo vea que estén para competir que estén mejor que los que están jugando ah sin ninguna duda van a estar si no están es porque están en un proceso de recuperación lo de Jairo hasta no verlo en cancha hoy recién lo veo ahora porque llegó ayer creo nos saludamos le di la bienvenida estoy deseando tenerlo en cancha para evaluar en qué en qué en qué etapa está para saber cuánto le va a llevar pero no tengo idea la verdad no tengo idea porque si no sería en vez de entrenador adiviniría las causas no puedo no puedo hola profe Luisa Londoño preguntarte para el próximo reto que viene que es el clásico paisa cómo lo vive cómo vive el primer clásico paisa que vas a dirigir y además que ha podido analizar de Atlético Nacional que si bien se habla de su juego que no viene muy constante es efectivo y también cuando tiene pocas opciones gana los partidos que han podido analizar del rival y aprovecho también para preguntarle porque hoy el entrenamiento va a ser con hinchada qué significa para usted antes de un partido un compromiso como este tener la hinchada apoyándolos bien uno cree que después que vive las cosas o que las vivió va a tener otra tranquilidad otra serenidad para enfrentarlas verdad es parte de la experiencia seguramente que me ha tocado vivir tanto cuando jugaba al fútbol como ahora que me ha tocado dirigir en diferentes países y en todos hemos tenido la suerte de dirigir equipos grandes que tienen un rival casi siempre clásico y se renueva se renueva el nerviosismo el cosquilleo de que hay una semana importante el deseo de ganar yo si algo puedo transmitir y decir a lo largo de estos años que en mí no cambia es el deseo de ganar que creo que es el del hincha también y el de mis jugadores y el de los dirigentes el deseo de ganar este partido tratando de como dijiste vos analizar al rival tener la la serenidad de analizar el rival y darle a mis jugadores herramientas para que puedan jugarlo mejor este partido verdad porque hay muchas agentes externos que hacen que el jugador a veces no desarrolle todo su potencial en estos partidos porque se crea una expectativa el nerviosismo sale a la calle y le dicen hay que ganar hay que ganar bueno estamos en esa semana yo la estoy tratando de disfrutar porque me he dado cuenta que después que han pasado los clásicos a lo largo de mi vida y en diferentes equipos y países siempre me digo lo mismo por qué no lo disfrutaste un poquito más porque no sabes si lo vas a volver a vivir ahora me toca este clásico que es un clásico hermoso que que la ciudad lo vive a mil y y me toca estar del del lado que quiero estar que 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 pienso del entrenamiento con gente y ojalá se diera más seguido si le podemos dar a la gente un día aunque sea en el cual puedan asistir y ver a su equipo y verlo prepararse en definitiva el hincha es el único que saca de su bolsillo y paga los demás más allá de que pongamos todo de nosotros cobramos incluidos ustedes este entonces entonces el único que realmente se saca del bolsillo y paga es el hincha bueno un día que le podamos regalar ojalá que hoy ellos lo puedan aprovechar que nosotros podamos mostrarle el respeto por lo que sentimos y lo que dije el el primer día me acuerdo que no sé si fue que me dijeron en una de las conferencias las primeras me dijeron invita al hincha a ir a apoyar y yo les dije me ha enseñado también los años que no alcanza con invitar al hincha a que venga lo tenés que convencer lo tenés que contagiar y yo noto que nuestra hinchada se está contagiando de a poco y está apoyando el otro día el otro día si algo me quedó por decir en la conferencia de prensa allá en Montería es destacar eso allá fuimos locales no ganamos porque nosotros no no dimos el 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 golpe justo para ganar pero la hinchada ganó la hinchada nos acompañó hasta allá con un calor bárbaro con todo ese clima la cancha y alentó desde el primer minuto al último y eso es lo que yo quiero para la hinchada de nuestro equipo que después que termine el partido si las cosas no salieron bueno que hagan las críticas que tengan que hacer decir nos tenemos que ir silbados silbados pero que durante el partido alienten a sus jugadores porque la única manera de poderlos hacer ganar y esta hinchada lo hace a mí me tocó vivirla en contra desde el primer día que vine con Emelec y que vi lo que era el estadio este y cómo se entregaba bueno ahora lo tengo a favor Profe por acá Buenas tardes Santiago Chépez de las 13 noticias en el marco de este clásico hablemos un poco de la parte táctica los dos equipos son fuertes por banda cómo ustedes aprovechar esas virtudes que tienen con C3 que vienen a un nivel muy bueno pero también cómo contener a un rival que si bien en su fútbol en este momento no es tan vistoso por banda de pronto lo hace bien cómo trabajar esa parte defensiva y ofensiva en cuanto a las bandas muchas gracias buena pregunta me la he estado haciendo estos días también jugando jugando este juego no no admite solo para los analistas admite el fraccionamiento el juego es integral o sea como atacás defendés como defendés atacás te prepara para la siguiente porque nunca es que vos siempre tenés la pelota en algún momento la perdés y la agarra el rival si lo lleváramos a lo simple dos personas que se están enfrentando en un juego no siempre la va a tener este en algún momento la pierde y se la tiene que sacar a este y el fútbol es tan eso acciones intercaladas que van mostrando un dominio o no de un rival es tan imprevisible que a veces el dominio incluso no alcanza dominás todo eso e igual el rival es efectivo y te hace un gol que el análisis no puede ser tan simplista o sea no termina en controlo las bandas y está controlado porque es mucho más integral yo le digo siempre que el fútbol es líquido lo querés agarrar y cuando lo querés agarrar se te escapa entre los dedos no hay manera de analizarlo tan tan entonces ¿cómo vamos a solucionar eso? jugando tratando tratando de hacer lo que entrenamos todos los días tratando de predominar en el control del juego a través de la pelota asociarnos bien ser precisos posicionarnos en los lugares que le podamos hacer daño y que tengamos más espacio tratar de al revés limitarle los espacios limitarle los controles de pelota de ellos porque ellos tienen muy buenos jugadores muy buen cuerpo técnico que lo está haciendo bien es un juego en definitiva pero jugando es que vamos a a intentar prevalecer no de otra manera señor buenas tardes profe ya usted ha tenido la oportunidad de disputar dos clásicos que no podemos negar son importantes en nuestro país hablo del clásico capitalino hablo del clásico también de deportivo cali de américa de cali y este que viene más allá de los tres puntos me gusta ponerle un poco de calor al tema es un clásico para mí el más importante del país qué significa para usted ganar este clásico más allá de los tres puntos a eso te lo puedo contestar después del partido si ganamos bueno entonces qué sensaciones le produce este clásico qué pasa por su cabeza por sus venas o es un partido normal y así se lo queremos vender al hincha como un partido normal no no es normal es un partido diferente porque todos lo vivimos diferente es un partido sí que vale tres puntos como se dice siempre nos ponemos el cassette y decimos vale los mismos tres puntos que este pero no es un partido igual los clásicos en ninguna parte del mundo son igual a otro partido por algo son clásicos porque hay una historia atrás hay una una adversidad atrás entre vecinos entre familiares entre que condicionan ese partido y la historia te condiciona a que no lo podés sentir igual pero tampoco necesito hacer una motivación a mis jugadores para que lo sientan distinto porque ya lo sintieron lo están sintiendo distinto desde que terminó el partido de Jaguares igual que los rivales para mí es un orgullo y ojalá esté a la altura de este privilegio de estar en otro país de estar en una ciudad como Medellín la cual me encantó desde el primer día que la conocí hace años y ser partícipe de una fiesta que ojalá salga bien que sea una fiesta deportiva y que salga bien y ojalá que se vuelque para nosotros por eso ahora Alfredo Arias le habla Juan Pablo Ruaz Jiménez de aquí en Treu de Múnera Ismán Radio técnico háblenos cuéntenos cómo ve a Luciano Pons para este clásico y cómo lo lo piensa utilizar y también sobre los jugadores André Ricaute y Felipe Pardo cómo los visiona en este momento la parte física que es lo que usted ha estado evaluando gracias bien Pons está bien él fue expulsado en el partido con Águilas mejor no decimos más nada lo perdimos dos partidos seguramente es uno de los capitanes en cancha imagínate que es un jugador importante para nosotros y lo voy a utilizar en la misma forma que ha venido siendo utilizado es un jugador generoso de esos jugadores que como hoy explicaba lo del juego es un jugador que seguramente defiende por varios de nosotros en una zona donde necesitamos que se defienda para evitar que lleguen allá al arco y también es goleador así que bueno para nosotros es un gran aporte está bien esperamos que llegue bien al partido y así seguramente será en cuanto a Pardo y Ricaute los dos están entrenando con el equipo pero diferenciados todavía de lo que hace todo el equipo ¿por qué? porque lo que no queremos es lesionarlos a tal medida de que Pardo en uno de los reducidos se volvió a sentir pero no del hombro seguramente de las cargas que estábamos haciendo con él en los trabajos específicos y en los últimos días ahora él volvió a una etapa anterior no está entrenando con nosotros a la par Pardo Ricaute sí pero como te digo diferenciándolo hoy y llevándolo progresivamente a que no repita lo que le pasó anteriormente Ibargüen ya entró el otro día los minutos que entró en dos partidos creo que de a poco va a ir tomando su nivel y yo conozco un Ibargüen que seguramente nos va a dar muchísimo más y aspiro a eso Profe buenas tardes Brandon Martínez del periódico El Colombiano Profe usted ahora dijo que para este clásico sentía que estaba del lado que quería estar ¿por qué? cuéntenos un poco de pronto de ese vínculo que ha desarrollado con el Medellín en el tiempo que lleva acá y le pregunto también Edwin Cetré Profe está en un muy buen nivel pero ¿qué cree usted que tiene que seguir puliendo de pronto para ser más efectivo cuando tiene pues opciones de definir en los partidos que por ahí ya habrían significado más puntos para el equipo? Yo entre medio de la conferencia bueno y lo sabe el presidente lo sabe lo sabe más que nadie mi colaborador mi mano derecha que es Ignacio Berriel el preparador físico estamos hace 12 años juntos nosotros vinimos con Emelec a jugar creo que fue el año 2017 y no estaba el túnel que llevaba del aeropuerto a la ciudad y yo en aquel momento le comenté viendo la ciudad incluso saqué una foto y la mandé a mi señora y le digo mira que ciudad mira que lugar y le dije a él tenemos que venir acá a entrenar algún día en ese momento yo nunca había venido cuando yo fui jugador no había venido a jugar a Colombia era la primera vez que venía a Colombia y me tocó venir acá a Medellín a enfrentar al DIM de y desde ese día después nos enfrentamos muchas veces con el DIM ¿verdad? y siempre repetía el mismo comentario y también ha ayudado un poco lo nombro prácticamente en todas las conferencias porque yo lo aprecio muchísimo y lo quiero mucho que es David González David González fue uno de los que siempre me hablaba del DIM y me decía en el tiempo que estábamos allá en Cali profe algún día tenés que ir a dirigir al DIM por eso digo que estoy en el lugar que quiero estar CETRE yo creo que viene haciendo una campaña muy buena en cuanto a los goles y a su actuación creo también que puede mejorar yo eso es lo que le transmito a diario creo que puede mejorar creo que tiene algunos escalones más para para avanzar y que nos van a dar a nosotros un plus estamos listos gracias muchas gracias señores